Tras la muerte de Riko Amanai y Satoru Goyo, Suguru Geto intenta atacar a Toji con su dragón maldito mientras el asesino contesta disparándole al hechicero. Toji logra evitar la maldición de Suguru y continúa explicando cómo logró infiltrarse en la escuela. Además de no poseer ni una pizca de energía maldita que lo hace indetectable para cualquier hechicero, esto lo consiguió gracias a que se tragó el espíritu que usa para almacenar sus herramientas malditas, permitiéndole permanecer invisible en todo momento. Por eso no usó sus armas malditas desde un principio. Si no hubiera permanecido invisible, su ataque sorpresa contra Satoru Goyo hubiera sido en vano. Geto interrumpe y se pregunta cómo consiguió llegar hasta la entrada de las tumbas, a lo que Toji Fushiguro responde que usó métodos prácticos de rastreo y que su falta de energía maldita agudiza sus cinco sentidos al máximo, lo que le permite detectar energía y espíritus malditos como un depredador. Al saber esto, Geto se pregunta por Kuroi, quien estaba en la entrada de las tumbas. Toji responde que también la atacó y probablemente esté muerta. Con otro motivo más para odiar a Toji, Geto usa su dragón maldito para atacarlo de nuevo, pero esta vez el asesino de hechiceros lo corta con facilidad usando su herramienta maldita con la que mató a Goyo. Pero de repente se va atrapado dentro de la expansión de dominio del espíritu vengativo de Geto, viéndose obligado a cumplir un pacto en el que si no responde será descuartizado. El dominio del espíritu vengativo desaparece, lo que le permite a Toji ver las tijeras flotando a su alrededor que están cerca de cortar su cuerpo. Pero Toji desvía sin esfuerzo todas las cuchillas con la alabarda celestial inversa. En eso Geto se acerca e intenta absorber la maldición de Toji con su ritual maldito, pero este lo rechaza de alguna manera. Toji saca una segunda arma de su maldición y corta tanto a Geto como a su espíritu vengativo, derrotándolos a ambos en un instante. El asesino de hechiceros derrota a su guru Geto, pero le perdona la vida, debido a que no sabe qué podría ocurrir con todas las maldiciones que Geto posee. Si llegan a liberarse de su control tras su muerte, sería un problema para Toji. A pesar de que nacieron para ser especiales en este mundo, todos perdieron ante un simple ser que ni siquiera puede usar energía maldita. En el cuartel general de la asociación de la secta estelar, Toji entrega el cadáver del recipiente de plasma, Amanai Riko, a un representante del grupo religioso, Sonoda Shigeru, quien explica cómo los mundos de la hechicería y la religión chocan entre sí. Mientras la hechicería busca la permanencia de Tengen, la religión busca su evolución, evitando que se produzca su fusión con un alma impura como el recipiente de plasma. Sea lo que traigan las consecuencias de la evolución de Tengen como el posible fin de la humanidad, la secta religiosa lo aceptará. Cuando Toji sale de las instalaciones, se encuentra con Satoru Goyo recuperado. Está muy sorprendido de ver a alguien a quien mató no hace mucho tiempo, pues Satoru revela que usó una técnica de maldición inversa para curarse a sí mismo, y afirma que Toji ha perdido la batalla por no haberle cortado la cabeza en aquel momento. El uso excesivo de los seis ojos de Satoru para procesar la técnica sin límites, así como la técnica maldita inversa, ha puesto a prueba el cerebro de Satoru Goyo, haciéndolo delirar con una conducta enloquecida. Satoru comienza a divagar sobre cómo aprendió a realizar la técnica maldita inversa al borde de la muerte. Esto lo llevó a experimentar y entender el núcleo de su energía maldita. Sin perder más el tiempo, Toji saca la alabarda celestial inversa con el que lo había derrotado antes, y afirma que la batalla apenas comienza. Toji intenta atacar a Satoru, cortándolo varias veces, sin embargo el hechicero puede evitarlos y logra ponerse detrás de Toji mientras levita en el aire. En ese momento, Satoru aprende a hacer fluir la energía inversa en la técnica sin límites, para desatar con éxito la técnica maldita inversa, rojo. El poder de repulsión explosiva envía a Toji a volar varios cientos de metros. Luego de recibir el poderoso impacto de rojo, Toji estira sus brazos y confirma que la onda de energía que usó Satoru Goyo no le rompió ninguno de sus huesos. Entonces el asesino de hechiceros empieza a desglosear cada una de las características detrás de la técnica sin límites, y cree que tanto su forma neutral, infinito, su forma reforzada, azul, y su forma inversa, rojo, no son un problema para él luego de haberlo estudiado. Enseguida de esto conecta la alabarda celestial inversa a una cadena, y tiene un plan para cada uno de los tres poderes distintos de sin límites. Aún así, una inquietud persiste en Toji. Satoru levita sobre el asesino boca abajo, y con una sonrisa de mente a pesar de haber perdido su pelea anterior. Toji tiene la extraña sensación de duda sobre él, pero rápidamente se calma y hace su movimiento para matar al joven hechicero, balanceando la cadena salvajemente en todas las direcciones. En este momento Satoru se disculpa con Riko, porque esto no lo hace por venganza, sino que lo hace por sentirse honrado por este poder que heredó. Toji crea una ola de polvo que obliga a Satoru a flotar sobre ella, solo para que la alabarda celestial inversa aparezca frente a él. Satoru se enfoca en contrarrestar el ataque, y comienza a divagar nuevamente como las técnicas heredadas de generación en generación, tienen una especie de manual sobre cómo usarlas, pero también es fácil para otros clanes aprender cómo funcionan. Por eso Toji que perteneció al clan Zenin, lo sabe casi todo sobre la técnica sin límites de Satoru Goyo. Sin embargo, hay una técnica que solo muy pocos conocen en el clan Goyo, la técnica vacía, que combina el amplificador de azul y la inversión de rojo, provocando que la convergencia y la divergencia del infinito choquen entre sí, creando una masa imaginaria que aniquila todo lo que toca. Satoru desata la técnica vacía sin límites, púrpura. Parte de la mitad del cuerpo de Toji Fujiguro ha sido destruida, infligiéndole una herida mortal y poniendo fin a su pelea. Satoru le pide a Toji que diga sus últimas palabras, y aunque inicialmente dice que no, piensa en Megumi, y le cuenta a Satoru cómo su hijo pequeño será vendido a la familia Zenin dentro de dos a tres años, y que haga lo que le plazca sabiendo esta información. Fue a partir de ese momento que Satoru Goyo convenció a Megumi Fujiguro de unirse a la escuela de hechicería de Tokio. E aí A A A A ¡Gracias!